Ya está. Como ella llevaba ya bastante tiempo viuda, que si no echaba en falta follar o hacer el amor. Eso se lo dijo usted alguna vez. Jamás le he dicho yo a mi día eso. Yo a mi día la respetaba y jamás. Si hubiera dicho algo de eso, eso en vida hubiera... A ver si me entiende. Si hubiera sabido, hubiera puesto el grito en el cielo. ¿Qué va? El acusado se ha explicado. Pero esa conversación que el acusado admite que escribió, que la puso en el móvil, no apareció luego cuando se fue a hacer el volcado de los teléfonos. Y que él no le quería dar el sentido de lo que aparecía, que le confesó a esa mujer que forzó sexualmente a Maruja. Pues Joaquín, se dirige al micrófono, por favor. Si me lo permite, buenos días. Sí, buenos días. Quisiera declarar de pie por respecto al jurado y a usted, señor. Perfecto, muy bien. Pues ya han escuchado. Quiso declarar de pie por respeto. Es ahora cuando entramos, precisamente, y menos mal que no es horario infantil, en el nudo de este asunto. Lo que yo le contestaba, no puedo hacerme cago en una conversación donde solo estaban cuatro líneas. O sea, cuatro líneas le estoy diciendo lo que le he escrito yo. Yo en ningún momento he violado a nadie, ni he matado a nadie, ni he cosado a nadie, ni nada. Y cumplió dos años en prisión. Imagínese usted. Es decir, niega esa interpretación y lo niega todo. El posible movimiento del crimen sería, según la Fiscalía, las supuestas inclinaciones sexuales del acusado, de lo cual llegó a hablar con una mujer por WhatsApp y que el fiscal ha leído en esa jornada. Le bajaste las bragas sin que ella quisiera, le pregunta. Y dice usted, sí. Continúa usted escribiendo. Me tiré encima, sí. Me corrí dentro y todo. Ella lloraba. Escribe Vicky. Joder, pues. Dice usted, pero yo me corrí. A gusto. Me da igual. Para eso, por ejemplo, el acusado pudo explicarse, pudo decir que en qué contexto fue esa escritura y lo que, según él, le falta a esa conversación. Y sé que esa conversación, que no esa, sino mucha, no está, están cortadas, están borradas muchas partes de los teléfonos. Entonces no puede darle el sentido que usted diga con eso. Es decir, decía, venía a decir que eran bromas, fanfarronadas, fantasías, que la que de verdad le atraía era la mujer con la cual estaba escribiéndose, no con Maruja. Todos los señores miembros del jurado lo han escuchado, que eran fanfarronadas y fantasías. Recálco lo de fantasías. Sí, 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 yo tengo. Lo ha dicho usted, le vuelvo a preguntar, ¿fantaseaba usted con hacerle a su tía, abuela, María, Belantrino, Martínez, eso que yo he leído? No fanfarroneaba, se lo vuelvo a repetir, la fantasía era en Conviki. Bueno, hasta aquí lo que se puede deducir de la conducta del individuo a partir de esos mensajes. La otra gran cuestión es dónde estaba él cuando murió Maruja, lo que nos lleva a cuando murió la víctima. Allá del 25 de abril se estima que debió de fallecer alrededor de las 72 horas antes, es decir, la tarde, noche o madrugada del 22. ¿Qué hizo Joaquín en esas horas? En Casa y Paras llegué, como siempre, me duché, cené y me puse con el móvil a mandar WhatsApp, a ver la tele. Estuve viendo el debate de la Torá, con mi móvil, viendo cosas, entrevistas, cosas de mecánica, vídeos. Hasta que quedé dormido, fundido ya, a las 12, 12 menos algo, me quedé fundido ya. El acusado hace alusión al debate de esta imagen, seguramente lo recuerden, en la que los cuatro principales candidatos al gobierno de España protagonizaron, decían entonces, en el primer gran debate tras el fin del bipartidismo. Quizá ustedes también recuerden que hicieron esa vibrante noche política. El caso es que el acusado estaba en su casa, la Fiscalía ha preguntado entonces qué distancia hay entre su casa y el domicilio de la víctima. Bueno, no más que distancia, ¿qué se tarda andando desde su casa en San Damián 78, a la casa donde vivía su abuela, en Doctor Molina 57, aproximadamente, andando? Paso normal, digamos, unos 5 minutos, 6. Según Google Maps, menos aún la distancia a pie serían de unos 300 metros, el tiempo estimado 3 minutos, e incluso menos si el wifi llega a algún punto en la calle. Así que llegar a casi volver podría ser muy rápido, pero no es un indicio, es tan solo un dato. Y última cuestión, ¿por qué le tenía miedo Maruja a Joaquín? Según la familia de la víctima, porque le agredió sexualmente con anterioridad. El acusado dice que en una visita que hizo a Maruja, esta le sorprendió haciendo algo en el cuarto de baño. Volví a salir y le dije que me marchaba, que tal, y dice, espérate, terminate de ver esto, porque iba a la mitad, yo no me apetecía, me apetecía irme para consumir. Y entré al baño atrás y consumí, me metí otra raya, y entonces me pilló ella, entró y me pilló consumiendo. Y me dijo que era una vergüenza para la familia y que no volviera jamás por ahí. Durante esta semana ha declarado multitud de vecinos, familiares y guardias civiles sobre el caso de Maruja. Y la posible acusación sobre Joaquín. En el entorno de Maruja decían que la víctima tenía miedo de este hombre por insinuaciones, como mínimo, poco caballerosas. Me dice cosas feas, ha intentado tocarme, me ha dicho si no quería follar, algo así, porque ya que se ha muerto tu marido tanto tiempo, y a partir de entonces yo ya la vi con auténtico pánico y miedo. Se lo digo, empezó a no venir de noche a mi casa. Por WhatsApp, el acusado también dijo haber tenido sexo con otra tía abuela suya, una hermana de Maruja, la cual se le preguntó como testigo por este extremo. ¿Dos meses antes de que falleciera su hermana? Creo que es la respuesta, pero la tengo que preguntar. ¿Usted tuvo relaciones sexuales con el señor Joaquín? ¿Yo? Eso me faltaba a mí. Ya, ya, sí, no sé señora, pero tenía que preguntárselo. No señor, ni mucho menos. Entonces, si en alguna conversación de un WhatsApp alguien dijera que había tenido algo con usted, eso sería un invento, ¿no? Eso no es verdad. Claro que no. ¿Pero qué versión da el acusado de ese supuesto encuentro de índole sexual con la hermana de la víctima? Pues dice que él tenía un problema y que como tenía confianza con la señora, pues lo compartió con ella. A raíz de, con lo año a raíz de que consumo de droga, dejo un par de relaciones con dos novias que tenía, me emparanoyo como una tontería, ¿no? Pero que no, yo que sé, que emparanoyé con eso y tenía manía con un complejo de mi pene, que era muy pequeño. Y entonces, pues, le dije el problema que tenía mi tía, que si me hacía el favor, si le parecía bien, que él, no sé, pues pedía una opinión. Y aceptó, me dijo que sí y nada, pues, lo vio, le dije, pues, se lo mostré, se lo mostré y mucha confianza, me dijo que, nada, que a ella le parecía bien, que si tenía alguna duda que fuera al médico y ya está. Preguntada la testigo si es cierto que le enseñó el miembro, lo que viene a decir es que ni le dio tiempo. ¿Estuvo su sobrino nieto, Joaquín, unos 15 minutos tocándose su cosa delante de usted? No, no, porque no llegó, o sea, a eso, porque yo no vi que iba a sacar y le dije que no. Lo eché enseguida, de casa, enseguida se fue y ya, hasta la fecha ya no lo he visto más. Dice usted que lo vio que lo iba a sacar. Que quería es para enseñarme que la tenía pequeña. Ya, ya, pero ha dicho que lo vio que la iba a sacar. Pero no llegó, no llegó. También declaró la mujer con quien el acusado compartió todos esos mensajes de WhatsApp que son, según él, los que han generado esta acusación por una mala interpretación. Esto es lo que dice ella. ¿Esa conversación la ha manipulado usted de alguna forma? ¿Ha quitado algo de lo que ahí se dice? No. ¿Borró algún mensaje de esa conversación? No. ¿De la otra que le he leído al principio? ¿Borró alguno de los mensajes que usted escribió? No. Él nunca le ha dicho de que hubiera matado a Maruja, ni en ese mensaje nunca le ha dicho mata a Maruja, ni soy yo que mata a Maruja, ni nada de eso. No, no. Más bien, al contrario, incluso dice hace un mes que no iba por allí. Sí. ¿Usted piensa que Joaquín fuera...? A ver, porque ya lo han detenido. ¿Usted en aquel momento pensaba que Joaquín podía tener algo que ver con esto? No. Entre los guardias civiles que han declarado lo hizo también el instructor de la investigación que explicó los dos grandes indicios que apuntaban a Joaquín. El acceso a las llaves y un posible móvil aparentemente de origen sexual. Las cantidades de dinero eran fácilmente visibles y a pesar de eso no se las llevó el asesino. Efectivamente. Fue la única persona que tenía oportunidad, dado que tenía una de las dos llaves ajenas a las que disponía la víctima, y la única persona, después de estudiar todo el entorno de la víctima, la única persona con un móvil, con una motivación. Que tenía una posible motivación por sus conductas de índole sexual con mujeres de la misma edad en el entorno familiar. Otros testigos dijeron que fue precisamente la madre del acusado quien limpió la casa de la fallecida, cuando aún se pensaba que la fallecida había muerto por muerte natural. Se limpió todo la noche del 25 de abril, del jueves, el 25 de abril. Digo, se limpió, se limpió porque ella dijo de limpiarlo ahí, que yo no estaba ni para limpieza ni no limpieza, así de claro se lo digo. Y a todo, la Guardia Civil, lo enseñábamos antes, halló restos de sangre bajo la cama, o en uno de los edredones de la cama, perfectamente hecha, y ahí donde estaba en el dormitorio. La cama cuando usted llegó estaba hecha, sí. Lo que hice fue ir desprendiendo cada capa de la ropa de cama, y doblándola y guardándola en bolsa. Y en algunas se veían manchas. Pues se nos ha acabado el tiempo por hoy, la semana que viene tendremos más y también otros casos como por ejemplo...